Gracias por ver el video. Y también tenemos este que es uno de los árboles que más se ha estado hablando porque ya como ustedes pueden observar pues se encuentra bastante seco y este ha sido uno de los árboles que más se ha cuestionado por parte de los regidores y sobre todo por el concejal José Luis Orozco que ha llevado este tema a la sesión municipal tras una publicación que se hizo a través de las redes sociales. Precisamente el martes nuevamente se tocó este tema. Escuchamos lo que dice el regidor y también el alcalde Jeffrey Montoya. La nota que hace don Carlos Héctor Zúñiga Cerdas sobre unos árboles que en la década de los 60 y 70 plantaron, qué sé yo, de limbo hacia arriba e inclusive en la parte este de la antigua escuela de la Asunción. Y él señalaba ahí que al parecer estaban pelando algunos árboles. Se quedó en verlo. Yo también me di a la tarea de ir y verlo. El árbol que está plantado al costado noreste de esa propiedad definitivamente lo pelaron y hay piedras alrededor y ese árbol difícilmente vuelve a la vida. Es un árbol que le da belleza a la ciudad y demás y como usted dijo había un compromiso de cuidar el paisaje y que eso estuviera en armonía con el medio ambiente y los árboles que estaban ahí plantados. Pero ya vi que definitivamente y no se sabe quién, eventualmente los habrá echado a perder. Por lo menos ese en particular, los otros los vi menos tocados. El caso pues a partir de la nota que nos fue remitida tanto al área de ambiente como MINAE pues ya están detrás del caso. Lo que sí puedo afirmarles y confirmarles es que a este momento no hay ningún trámite para corta de esos árboles o para alguna situación con respecto a eso. Que inclusive requiere todo un formalismo de dictos y resoluciones y todo que como municipalidad en otros momentos también lo hemos hecho cuando hay vías públicas de por medio y árboles y todas esas cuestiones. Pero que hoy no se tiene ninguna solicitud al respecto. El caso por lo tanto pues lo tiene nuestra oficina de ambiente y el propio MINAE SINAC. Y a raíz de esta situación nosotros también buscamos la posición del área de conservación, la amistad pacífico en torno a estos árboles. A raíz de las publicaciones y también de los comentarios que han surgido en las redes sociales. Ellos nos indicaron que ya hicieron una visita acá a este punto específico donde nos ubicamos para conocer cuál es la situación de los árboles y darnos una posición en torno a este tema. La escuchamos a continuación. Se hizo una inspección visual, ¿verdad? De lo que corresponde a tres árboles que se ubican ahí en la calle conocida como calle del hospital, ¿verdad? En el área entre Megasúper y Correos de Costa Rica. En esa parte de la acera hay dos árboles, uno de cortes negros y otro de roble de sabana que visualmente, digamos, los troncos y el sistema foliar se observa bien. Sin embargo, pues sí mencionaba que hay una situación que puede generar un riesgo importante y es el hecho de que el sistema radicular está confinado bajo asfalto y bajo este concreto de las aceras. Esos árboles han crecido así, inclusive el que está frente a Correos de Costa Rica tiene un cuello, básicamente en el cuello de la raíz tiene un cuello formado por la presión de las aceras de concreto que estuvieron ahí, ¿verdad? Y ahora fueron removidas y aún se pueden observar inclusive algunos fragmentos de concreto incrustados en el árbol, ¿verdad? Producto de que ese árbol creció en medio de concreto y no le permitió tener el desarrollo normal que pudo haber tenido un árbol en condiciones naturales. Ahora, ¿cuál es el riesgo que podría ocurrir ahí? Que al estar confinado entre concreto y asfalto, esas raíces superficiales que igual dan sustento al árbol, igualmente las raíces pivotantes no hayan crecido lo suficiente y el árbol no tenga el sustento como para soportar alguna tormenta con vientos fuertes y demás y provoque un accidente. Con esto no estoy recomendando que se vayan a cortar los árboles de buenas a primeras, sino que se haga una evaluación técnica a profundidad y se determine el nivel de riesgo que eso podría generar y si es válido la tesis de cortarlos o mantenerlos en pie. ¿Por qué? Con relación a otro árbol seco que está en la esquina noreste de la propiedad donde está construyendo este centro comercial, si efectivamente es un árbol seco que en apariencia está dentro de la propiedad privada, no está en derecho de vía, pero eso habría que revisarlo ya puntualmente con los planos de la propiedad, ¿verdad? Y hacer las mediciones para determinar eso, que eso le correspondería a los dueños de la propiedad o inclusive a la municipalidad. Que en todo caso la competencia en este trámite para corta de árboles en derecho de vía es municipal en este momento, ¿verdad? Por ser árboles los que están en derecho de vía municipal. Y además el que está dentro de la propiedad pues es un árbol a todas luces plantado, ¿verdad? Que al estar seco más bien la recomendación sería podarlo o cortarlo del todo, porque no se conoce cuál es el estado de las ramas en este momento, que ya están del todo secas. Y más bien al empezar las lluvias, al estar seco el árbol se puede cargar de agua nuevamente, no sabemos cuál ha sido el impacto ya de los elementos silófagos, ¿verdad? Como hongos, escarabajos que se alimentan de madera y que eventualmente más bien esto podría provocar un accidente a un peatón, a un vehículo, ¿verdad? Con la caída de ramas o inclusive eventualmente a mediano plazo con la caída completa del tronco. Don Luis, un aspecto importante que usted me decía que visualmente apreciaron es que hay daños en los troncos, pero esos daños no son nuevos, son daños que podrían tener hasta años. Sí, en el caso, digamos, de los árboles, el del noble sabana que está frente al área de correos, ese tiene algunos golpes que se evidencia que probablemente fueron con algún tipo de pala de maquinaria, la estar haciendo remoción de materiales ahí en ese lugar. No sé si sería producto, digamos, de la construcción o de otro tipo de actividad, ¿verdad? Eso no puedo indicarlo. Pero esos son daños menores en la corteza, que depende, digamos, de la susceptibilidad de la especie, podría generar daños a mediano plazo, ¿verdad? En la permanencia del árbol. En el caso del árbol seco, que está en la esquina de la propiedad esta, sí, efectivamente, se evidencia, digamos, un daño en la corteza, que no, digamos, podría determinar yo si fue por un anillado, si fue a propósito, fue un accidente o inclusive fue alguna herida que sufrió la corteza y que pudo haber sido invadida por algún tipo de hongo, ¿verdad? Porque se nota que esto es un proceso ya un poco más viejo, porque inclusive, si uno observa en detalle, los bordes de la corteza son irregulares e inclusive hubo un proceso de cicatrización de la corteza. O sea, mientras el árbol estuvo vivo, trató de sanar esa parte, ¿verdad? Sin embargo, pues ahora el árbol está muerto, lógicamente ya la corteza empieza a desprenderse en diferentes lugares, así como algunas ramas secas se nota que ya han caído del árbol. Pero eso no se puede decir que fue recientemente, digamos, para que tenga el daño que tiene ahorita, tiene que haber sido ya desde hace varios años. Sí, probablemente hayan pasado algunos años, ¿verdad? Desde que eso ocurrió, porque los árboles, excepto que sean de madera suave, ¿verdad? Los daños a la corteza o que sean muy susceptibles no van a generar una muerte tan repentina, ¿verdad? Ahora, pueden haber otros factores, ¿verdad? Que uno no puede determinar en el momento, ¿verdad? Que podrían haber incidido en que el árbol muera, ¿verdad? Como envenenamiento, ¿verdad? U otro tipo de cosas, pero eso yo no puedo decir en este momento, que fue lo que ocurrió, no hay ninguna evidencia ni tendría criterios jamás para indicarlo, ¿verdad? Que podría acelerar la muerte de los árboles. Pero, por ejemplo, el daño de esa corteza, si eso fue lo que ocurrió la muerte del árbol, tiene que haber sido un proceso de larga data, ¿verdad? No es algo que puede haber ocurrido en los últimos días. Y es que, precisamente, las autoridades de ambiente indican que es necesario que la municipalidad de Pérez Celedón haga un estudio pertinente para conocer cuál es la situación de estos árboles de gran tamaño acá, si en algún momento podría generar algún peligro para los peatones y para los conductores. En el caso, digamos, de estos árboles que están en pie frente a Megasúper y frente a Correos, ahí la recomendación sería, a nivel municipal, ¿verdad? Que es quien tiene la competencia, que haga una evaluación técnica más detallada, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos ningún interés en particular de mandar o recomendar recortar árboles, porque sí, nada más, ¿verdad? Si no, más bien es pensando en hacer una evaluación de riesgos, porque sabemos que un árbol de esos ya, en condiciones, digamos, climáticas extremas, ¿verdad? Que, como indicaba, hay una posible tormenta, lluvias y demás, podría caerse y podría provocar atentar contra la vida humana, inclusive, ¿verdad? Entonces, aclaro que desde la oficina no estamos recomendando cortarlos, porque sí. No, es que se evalúe realmente, si hay una razón técnica de peso, ¿verdad? Que motive esa trámite de corta, y que si al final se determina que el riesgo lo justifica, pues entonces que se haga el procedimiento establecido para tal efecto, ¿verdad? Pero, reitero, no es que tengamos un interés en mandar a recomendar nada más la corta, porque sí es pensando en una evaluación de riesgos y que se determine si procede o no. Esa es la posición que dan las autoridades de ambiente. Vamos a esperar en torno a la municipalidad que se decide con respecto a esta recomendación que se está brindando. Este es un reporte en cámaras de Alan Cascante. Les habla Carmen Picado Navarro, para TV Sur Noticias.